El escritor alemán Gunder Kras murió este lunes a los 87 años de edad. Controvertido, comprometido y polémico, tanto dentro como fuera de la literatura, entre sus obras se encuentran El tambor de hojalata o Pelando la cebolla, una exitosa trayectoria que le llevaría a ganar en 1999 tanto el Nobel de Literatura como el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. Kras es considerado como una de las figuras más destacadas de la vida literaria alemana, pero también europea tras la Segunda Guerra Mundial. El autor más prolífico y popular de Uruguay murió en Montevideo, donde estaba internado en un hospital a causa del cáncer de pulmón. Antes de convertirse en un intelectual destacado de la izquierda latinoamericana, Galeano trabajó como obrero de fábrica, dibujante, pintor, mensajero, mecanógrafo y cajero de banco, entre otros oficios. Pero en 1971, cuando tenía 31 años, entre sus publicaciones se encuentra Las venas abiertas de América Latina, un libro que lo introdujo en la literatura política y le dio fama internacional, sobre todo entre la izquierda latinoamericana. Aminta Ramírez, NotiVoz.